Estaba meditando en la soledad de mi cuarto cuando de repente sonó una cumbia desde la bodega de la esquina y entonces tuve una iluminación. No, mentira, simplemente se me ocurrió que quiero probar algo que una vez funcionó. En el pasado había realizado un video llamado A Books Life vs. Anne's Análisis Político, una mirada un poquito escueta de ambas películas confrontando sus similitudes y diferencias y sus respectivos mensajes, con una edición en 720 y una voz de pito. Pero lo que evidentemente de pequeño nadie notó es que también tenían una interesante narración para el público adulto. Me estoy refiriendo al discurso político implícito en los respectivos argumentos de estos dos largometrajes. Sí, estaba con problemas de identidad en aquel entonces, pero a pesar de todas sus limitaciones, este es el video más exitoso de mi canal. A día de hoy está rumbo a las 300.000 reproducciones, así que me dije, ¿y si lo intento de nuevo? Digo yo, no perdemos nada, ¿verdad? ¿Verdad? De hecho, comparar a DreamWorks con Disney Pixar es interesante por varios motivos, empezando por la historia que existe entre estos dos equipos. El problema es que solo hay dos opciones restantes, Vida Salvaje vs. Madagascar o Los Increíbles vs. Megamente. Ustedes me conocen, yo los conozco, así que la lección es evidente. Por eso, bienvenidos a este video donde analizamos la historia de estos animales insoportables que gustan de escaparse de zoológicos, mantener relaciones biológicamente imposibles y mover el bote toda la noche, eh. Nah, mentira, el título del video me delata. En realidad, si les soy honesto, tenía ganas de hablar de ambas películas por separado, pero ya hay demasiados videos hablando de ambas obras, así que me pareció que sería más original presentarlo de esta manera. Después ustedes en los comentarios me van a decir si cumplimos o no con el cometido de este video. Ahora, sé que más de uno me va a cuestionar, pero George, en el caso de bichos y hormiguitas, las historias eran similares y las temáticas muy parecidas. Incluso ambas películas salieron casi al mismo tiempo, pero en este caso, si bien hay un factor común que es la ficción superheróica, ambas películas son muy diferentes. Y de hecho, tienen razón, pero hay un elemento en particular que los unifica, la trascendencia. Así que vamos a darle una mirada rápida a ambas películas para entender mejor a qué me refiero. La trascendencia es un concepto que se utiliza para referirse a todo aquello que se encuentra más allá o por encima de un límite establecido. En palabras simples, indica la idea de superar o sobrepasar y está presente tanto en la filosofía como en la religión. Y no, no se debe confundir con la autosuperación porque la trascendencia tiene que ver más bien con el impacto, la consecuencia o la importancia de algo. De ahí que se hable de la trascendencia de la obra de un artista o de un determinado pensamiento político, por citar algunos ejemplos. Y sí, estoy seguro que si les doy unos minutos pueden pensar en una gran variedad de obras o incluso hechos de la vida real que encajan en esta definición. Así que vamos a ver cómo se comporta este fenómeno en las películas en cuestión. Empecemos con The Incredibles, película animada del 2004 dirigida por Brad Beer y producida conjuntamente por los estudios Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios. Es un film que rinde homenaje tanto a la ficción superheróica como a las cintas de espionaje y eso se nota tanto por la época en la que está ambientada como por la brillante banda sonora de Michael Giacchino. La trama gira en torno a los superhéroes adaptándose a la vida suburbana común y corriente, debido a que no pueden ejercer su tradicional papel heroico por culpa de restricciones gubernamentales. El foco de este conflicto es una familia de superhéroes, con todos los altibajos de una familia normal. Es una película que busca explorar el potencial humano de estos seres con superpoderes. Yo sé que muchas de las ideas planteadas en este largometraje fueron cimentados ya en los 80 por el cómic Watchmen, pero la obra de Alan Moore pretendía hacer crítica tomando como base ideas y preocupaciones de su tiempo. The Incredibles, por su parte, plantea esta particular situación para ver cómo se desarrollan los personajes en lugar de hacer foco en el escenario per se. Te das cuenta del enfoque humano que tiene por la forma en la que nuestros protagonistas están construidos. Cada uno de ellos es la representación de los valores familiares más clásicos. Los padres usualmente son vistos como el miembro más fuerte y fortaleza de la familia, de ahí que Bob tenga superfuerza. Las madres, en cambio, deben mostrar flexibilidad ante los diferentes problemas del día a día, por eso Helen es elástica. La adolescencia es entendida como la etapa de la inseguridad, de la vulnerabilidad y la definición de la personalidad. Por eso Violeta cuenta con invisibilidad y campos de fuerza. La niñez, en cambio, es la representación de la energía y el movimiento. Por tanto, Dash tiene hipervelocidad. Y por último, la primera infancia, un potencial infinito de posibilidades, lo que queda en evidencia hacia el final del film. Ahora, la pregunta que todos esperamos, ¿dónde está la trascendencia en esta historia? Cuando pensamos en la trascendencia de un superhéroe, normalmente nos referimos a las etapas que atraviesa antes de consagrarse como tal. Bajo esa lupa, pensaríamos que la trascendencia de estos personajes ya está hecha, y en cierta forma lo está, pero si nos fijamos mejor, veremos que el verdadero desafío está en la resistencia. Durante toda la película, se nos plantea este concepto de los días de gloria. Estos se nos dejan claros desde la apertura. No en vano, la película inicia con unas entrevistas a los superhéroes principales, una clara muestra de la idolatría que se les tiene. En este contexto, Bot Park es Mr. Increíble y lo tiene todo. Está en el punto más álgido de su carrera como superhéroe, con un auto de alta tecnología, el cariño de todo el mundo, una relación bastante sensual y hasta fans tóxicos XD. Por eso la escena de la boda es interesante. Helen le dice que si quieren que el matrimonio funcione, él debe ser más que Mr. Increíble. En otras palabras, ser un superhéroe está bien, pero llevar una familia requiere mucho más trabajo, al menos en otro plano. Este pequeño diálogo ya nos deja entrever cuál será el arco principal de este personaje, aunque claro, en ese momento él se lo toma con calma. Siendo superhéroes, ¿qué ha de pasar? Y esa es la frase que lo sentencia. Inmediatamente tenemos un cambio brusco en la narración adquiriendo un tono de boletín informativo. Como seguramente ya sabrán, Mr. Increíble le salva la vida a un hombre en su intento de suicidio, por lo que éste termina poniéndole una demanda. Esto es un puntapié inicial para que los superhéroes empiecen a ser cuestionados por los daños colaterales que ocasionan y su falta de responsabilidad debido a su anonimato. La conclusión de todo esto, ser superhéroe se vuelve ilegal y a partir de ahí deben vivir como ciudadanos normales, es decir, héroes comunes, individuos comunes como ustedes y yo. Ahora Vod Park es solo eso. Vod Park, atrapado en la rutina de un trabajo que le disgusta, con bastante sobrepeso y hasta algo deprimido. Esto también coincide con su crisis de la mediana edad que lo hunde en una profunda insatisfacción. Para llenar este vacío y rememorar su pasado, suele tener pequeñas aventuras nocturnas realizando actos heroicos. Eso es lo interesante de Mr. Increíble, ya que su heroísmo está motivado por su ego, en lugar de ser un acto de entrega para construir un mundo mejor como normalmente se suele esperar de los superhéroes. Claro que en el camino hace cosas buenas, pero no olvidemos que, al final de cuentas, está violando la ley y poniendo en peligro a su familia para satisfacer un deseo egoísta, y esto incluso le ocasiona tensiones con su esposa. En realidad, uno de los mensajes implícitos que de hecho se explora mejor en la secuela es esa idea del heroísmo en las cosas cotidianas. No hace falta tener superpoderes para ser un héroe, y hacer cosas buenas o actos heroicos en esta historia es un desafío a la moral porque no deja de ser ilegal. En ese sentido, Helen es mucho más realista y centrada en su familia. Fiel a su naturaleza elástica, busca adaptarse a la realidad actual. De hecho, está lejos de tener el conflicto de su marido, por lo menos en la primera película porque el atractivo de la segunda es justamente esa inversión de roles. Yo sé que muchos odian la segunda parte por no estar a la altura de la primera, y de hecho que no lo está, pero tampoco es el chiquero que muchos intentan hacer notar. De todas maneras, nos vamos a centrar solamente en la primera entrega. Esta situación termina afectando incluso a los hijos. Violeta no se siente segura consigo misma porque siente que sus poderes solo le traen problemas y no le permiten tener una vida adolescente normal. Con Dash pasa algo parecido, ya que tiene prohibido hacer deportes y al no tener cómo canalizar su energía, su disgusto se traduce en un mal comportamiento en clase. Pero el caso más notorio sigue siendo el de Bob, que por frustración muchas veces termina incurriendo en acciones no recomendables como arrojar a su jefe contra la pared. Niños, no intenten hacer esto en casa. En fin, el punto es que esto lo ponen aprietos al quedarse sin empleo, y al no querer enfrentar a su familia y sumado a su actitud escapista, acepta una misteriosa oferta de trabajo donde le permiten realizar actos heroicos para una organización privada y ultra secreta, sin sospechar que de allí partirá todo el conflicto del bien contra el mal. Es allí donde se encuentra con Síndrome, el villano de esta historia, y la construcción de este antagonista no podría ser mejor. No, no se trata tanto de su personalidad porque de hecho podemos llegar a pensar que su motivación es bastante absurda. Lo que lo hace interesante es su sinfonía del mal. Síndrome carga con una frustración. De niño quería ser superhéroe, pero no podía hacerlo porque no tenía superpoderes, así que intentó paliar esta carencia con tecnología, y aunque muy brillante, no comprendió que ser un héroe es mucho más que tener poderes. En ese sentido, Síndrome es el reflejo de Mr. Increíble pero llevado al extremo. Mr. Increíble tenía su ego, claro que sí, pero nunca a un nivel insano como Síndrome. Ambos personajes tienen el mismo punto de partida. Se les prohíbe trascender de la manera que les gustaría. Síndrome no puede ser superhéroe por la falta de superpoderes, y Mr. Increíble, aunque cuenta con los poderes, está censurado por ley. Lo interesante es ver cómo estos dos se alejan a polos opuestos, convirtiéndose en la más clásica oposición de héroe y villano donde uno es el antónimo absoluto del otro. Por eso es que, al ser rechazado por su ídolo y modelo a seguir, Síndrome desarrolla un fuerte resentimiento hacia los superhéroes y especialmente hacia Mr. Increíble, así que dedica su vida a un siniestro plan. Desde el anonimato empieza a contactar superhéroes que viven en la clandestinidad con la promesa de devolverlos a los días de gloria, pero lo que quiere en realidad es utilizarlos para probar y mejorar sus inventos. Si un superhéroe muere, se busca otro, y si el superhéroe vence, mejora su arma de guerra hasta que este último termina venciendo. De esa manera, mata dos pájaros de un tiro. Por un lado, va perfeccionando su tecnología, y por el otro, va erradicando a los únicos que podrían interponerse en su camino. Hasta que llega con Mr. Increíble, el pináculo de este trayecto. Desde allí se nos revela sus verdaderas intenciones. Para Síndrome, los superpoderes están sobrevalorados y no oculta su desdén hacia quienes lo poseen. Una vez que ya no quedan superhéroes, decide presentarse él mismo como uno para vender pan y circo, los mejores actos heroicos que se hayan visto jamás. De esa manera, prevertirá para siempre los valores positivos que rodean al sacrificio de los verdaderos superhéroes al convertirlo en un espectáculo circense. Y no contento con eso, luego pretende vender su tecnología para equiparar las capacidades de todo el mundo. De esa manera, supers y no supers serían capaces de realizar las mismas acciones, eliminando para siempre la trascendencia del superhéroe como tal. Como él mismo lo dice, cuando todos sean supers, entonces nadie lo va a hacer. Esa es la razón por la que Síndrome es tan perverso y uno de los mejores villanos que he visto. Es un genocida en toda regla, motivado por un deseo egoísta y no le importa lastimar a inocentes para lograr su objetivo. Y ese es otro de los puntos de los que la película se vale para construir su tesis, el ser especial más allá de tener superpoderes. Lo vemos especialmente en la conversación de Dash con su madre. Ella sostiene que todo el mundo es especial, pero él remata asegurando que, de ser realmente así, entonces nadie lo es. Así que la pregunta central de todo esto es, ¿qué pasa cuando al superhéroe le niegan o incluso le arrebatan la posibilidad de trascender con sus poderes, como es el caso de los increíbles? Solo les queda otro tipo de trascendencia, la humana. Y por supuesto, ninguno de los miembros de esta familia a excepción de la madre sabe lidiar bien con este hecho. Pero a lo largo de la historia, la familia aprenderá lecciones importantes como la unidad y la comprensión. Su evolución no se da como superhéroes, se da en su esfera más humana. Y solo desde su esfera humana, reconociendo sus errores y lidiando con sus temores, es que terminan encontrando la fuerza para desbaratar los planes de síndrome. Y esa misma evolución es lo que en cierta forma termina devolviendo algo del honor que tenían en los llamados días de gloria. Ahora, en la otra esquina de este cuadrilátero, el contrincante del día de hoy. Dreamworks siempre se caracterizó por un estilo más irreverente que se tomaba muy en serio la idea de deconstruir la figura heroica. Por eso sigo sosteniendo que la mejor ejecución de este ejercicio es Megamind, película del 2010. Pero a diferencia de The Incredibles, que reversiona al mundo de los superhéroes de forma bastante seria, Megamind es una sátira de pe a pa y se burla o incluso pervierte ciertos cánones de este universo, como veremos más adelante. Megamind es la historia de un supervillano, un extraterrestre llegado a la Tierra y autoproclamado genio maligno que terroriza a Metro Ciudad. Dedica su vida a enfrentar a Metro Man, el superhéroe de la ciudad en cuestión. Básicamente, toda su vida está enfocada a esta lucha en referencia a la clásica y eterna batalla del bien contra el mal. Como es de esperarse, el villano siempre pierde. Porque... ¿qué otra cosa puede esperarse de un villano? Pero un día, en un enfrentamiento normal, Megamind termina venciendo. Este simple giro creativo da forma a toda la historia. Esta victoria inesperada lo hunde en depresión ya que su vida deja de tener sentido. ¿De qué sirve ser el malo si no hay un héroe al que enfrentar? Y yo sé que el argumento puede sonar extraño si lo decimos así a secas, pero gran parte de su esencia se sostiene con el carisma de sus protagonistas. El propio Megamind es un oxímoron. A pesar de su superinteligencia, que es su rasgo más característico, también es bastante tonto y torpe para otras cosas. Y a pesar de cumplir el rol de villano, con su faceta cómica es imposible odiar a este tipo. Bueno, en realidad la película se nutre de muchos otros elementos. A pesar de tomar todos los pilares de este tipo de historias, logra crear una dinámica con personalidad propia. Una de las que más me gusta es la forma en que se usan temas populares del rock para darle más fuerza a ciertas escenas, especialmente Back to the Bone. Pues bien, ¿dónde está la trascendencia en Megamind? Para entenderlo hay que manejar otro concepto que no es ajeno a esta película, la inmanencia. ¿Y qué es la inmanencia? Básicamente es lo contrario a la trascendencia, pero poniéndonos más explicativos, la inmanencia es lo intrínseco dentro de cada uno, toda acción o rutina cuyo fin está dentro del ser mismo y esto va unido de manera inseparable a la esencia del ser. Sí, si al igual que yo no entendieron nada, hay que verlo de esta manera. ¿Superman tiene sentido sin Lex Luthor? ¿O Batman tiene sentido sin el Joker? Puede que lo sigan teniendo, pero no me digan que gran parte del peso que tienen estos superhéroes no es sino gracias a los villanos que enfrentan o los desafíos que resuelven. La tesis de Megamind parte de una idea base. Hay un Jim por cada Jan. Si uno de los dos deja de existir, ¿para qué sirve el otro? La historia arranca siendo una sutil crítica a la meritocracia y la diferencia de oportunidades, no de una forma realista porque la audiencia es infantil, pero queda bastante en evidencia cuando el héroe es criado desde niño en una mansión llena de lujos mientras que el villano se forma en una cárcel rodeado de criminales peligrosos. Esa idea de que el punto de partida influye notablemente en nuestro desarrollo no es tenido muy en cuenta al principio, pero luego vamos entendiendo la razón de esto. Megamind en realidad no es malo en ningún momento, él solo intenta encajar y cumplir un rol en sociedad como lo haría cualquier individuo. Al no conseguirlo y ver que su rival triunfa donde él fracasa, entiende que la única forma de trascender es convirtiéndose en su opuesto. Por eso cuando logra vencer a Metromant, también destruye una parte de sí mismo. Es decir, Megamind modela su personalidad a partir de la propia trascendencia de Metromant como superhéroe, prácticamente colgándose de su figura. Él mismo lo dice, para lo único que soy bueno, es para ser malo. Es por eso que esta trascendencia es más bien irreal o ficticia. No pasa de ser una inmanencia porque su supuesta villanía depende de una presencia heroica que sirva de contraste. Por eso Megamind se obsesiona con la idea de crear un nuevo héroe, y solo cuando las cosas salen mal es cuando Megamind alcanza el pico de su crisis. Él no rescata damiselas en peligro, él no defiende al más débil. ¿Qué puede hacer un villano fracasado ante otro villano más grande? Es interesante que la película pase de ser comedia a un tono bastante oscuro y no teme hacer malabarismo con ideas bastante provocativas en una película para niños, como convertir al héroe en villano y al villano en héroe. No es que no hayamos visto grietas morales en superhéroes y villanos antes, pero dejarlo tan explícito era algo que solo se le podía ocurrir a DreamWorks, y lo hacen mostrando un nivel de seriedad y destrucción que ni siquiera llegué a apreciar en los grandes exponentes de este subgénero narrativo. La primera vez que vi la película, lo hice a sabiendas de que era una sátira y que eventualmente tendría un clímax, pero jamás imaginé que la historia tomaría este rumbo. De hecho, hay también un poco de inmanencia en la historia de Los Increíbles, solo que esta les es impuesta por la fuerza. Megamente en cambio, inconscientemente se enfrasca en una inmanencia condescendiente y se ve forzado a abandonar su zona de confort, ya que su verdadera trascendencia está en alcanzar la redención. Es más, Megamente ya va desarrollando una transformación con la relación que tiene con el personaje de Roxanne, por eso el disfraz de Bernard tiene también un carácter simbólico. De ser un simple camuflaje para esconder su verdadera identidad, pasa a convertirse en su segunda piel. Con Roxanne, Megamente va sanando las heridas que lo atormentaban desde niño, dejando ver un lado sensible y mucho más humano de lo que muchos creían en un primer momento. Por eso, aunque sea un poco cliché, tenemos el mensaje de que no somos lo que somos gracias a nuestros orígenes o nuestra apariencia. Lo somos a causa de nuestras acciones. Si Roxanne pudo amar a Bernard, ¿por qué no podría amar a Megamente si son la misma persona? Y ahí es donde, a pesar de su introducción reflexiva, el mensaje muta a uno mucho más digerible. Nuestras elecciones en la vida moldean nuestro destino. No es necesario que todos vivamos siempre con los roles que nos impusieron, depende de nosotros buscar nuestras vocaciones. Metro Man es el primero en dar este paso y da lugar para que Megamente pueda hacer lo mismo. Aun cuando él estaba convencido de que no serviría para otra cosa, termina aprendiendo que todos podemos hacer el bien. El personaje de Hal Stewart también ayuda a reforzar esta idea. Al principio se nos presenta como un hombre irrelevante, simplón, torpe y hasta desconectado de todo lo que pasa, y sé que pueden pensar en varios ejemplos de superhéroes que reúnen estas características antes de adquirir sus poderes. Cuando Hal obtiene la bendición de convertirse en super, acepta el entrenamiento solo para beneficio personal, y cuando aún así no logra obtener lo que quiere, utiliza sus poderes para desquitarse con el mundo en lugar de convertirlo en un lugar mejor. En cierta forma, la película también advierte sobre los estereotipos que rodean a estos personajes. Hal claramente nunca reunió los requisitos para ser un héroe, de la misma forma que Megamente nunca reunió los requisitos para ser un villano. Así que es momento de la conclusión. ¿Cuál de estas dos películas está más lograda? Como ya dijimos, no las podemos comparar directamente por sus diferencias, pero sí podemos evaluar sus puntos en común y balancear los objetivos logrados por separado. The Incredibles es una película con un mensaje que se resume principalmente en la importancia de la familia como fuente de fortaleza, que de hecho es un tema recurrente en Pixar, pero Megamind tiene mensajes mucho más variados, empezando por desmitificar esa idea de que los buenos son buenos porque sí y los malos son malos porque sí. Es decir, la película toma esa idea pero de forma irónica. Explorar el origen de un villano para entenderlo es importante y nos deja el mensaje de que la estructura social seguirá siendo un generador de villanos y héroes si se mantiene de esta manera. Y yo sé que después de Joker todo el mundo pareció haber entendido esto, y aunque tampoco era nuevo en los cómics para ese entonces, es la prueba de que Megamente fue una película adelantada a su época al tratar este tema, solo que nadie lo tomó en cuenta. Argumentalmente, The Incredibles tiene más adornos y logra moldear una personalidad cuasi pintoresca para la época en la que surgió. Megamente está mucho más distendido en ese sentido. Se viste a partir de lo ya conocido, incluso de lo clásico. Su mérito está en encontrarle el lado creativo a cada uno de sus componentes, lo cual también es plausible. Por otro lado, los enfoques de la trascendencia en ambas películas son los siguientes. En The Incredibles, la trascendencia es sometida a un ejercicio de resistencia y de allí los personajes salen fortalecidos, pero esta trascendencia para los demás agentes de la sociedad implica solamente el retorno al mismo status quo que se expone al inicio de la cinta. En Megamente, por su parte, la trascendencia del personaje termina por reestructurar a la sociedad en la que vive. De villano, pasa a ser héroe. Y esto ya es una apreciación personal, pero siento que incluso deja entrever la posibilidad de que el superhéroe como tal, al menos en su faceta más clásica, ya no sea necesario. En ese sentido, la trascendencia resulta más interesante. No sé si mejor trabajada, pero definitivamente más interesante. Los villanos de ambas películas también son bastante parecidos. Ambos están frustrados. La única diferencia es que Síndrome es mucho más frío y calculador, mientras que Hal es la expresión del caos y la destrucción, pero los dos están dominados por esa parte más irracional y egoísta de su personalidad. Así que, aunque ambas películas tienen puntos fuertes y cada una es interesante en sí misma, creo que Dreamworks ha ganado esta pulseada nuevamente, pero por poco. Desde mi punto de vista, Megamente tiene más aristas para analizar. Me encantan ambas historias, mucho más que los principales exponentes del género incluso, pero mi balanza se inclina por la cabezota azul esta vez. Ahora, lo interesante de todo esto va a ser que ustedes generen su propia conclusión. ¿Les parece que mi análisis está acertado? ¿Les parece que he cometido errores o incluso que haya omitido algunos puntos importantes? Déjenme saber qué piensan sobre estas dos películas y cuál es su favorita. Por mi parte, quiero terminar este video mencionando que la ficción super heroica, bajo una perspectiva humana, seguirá dando lugar a obras interesantes. Los links a todas mis redes sociales ahí abajo en la descripción de este video. Y no olviden que seguimos con los directos en el YouTube morado y en el YouTube azul. Así que pueden elegir el que más les convenga, pásense a mirar, yo les prometo que la vamos a pasar bien. Y bueno, hasta acá llegamos por hoy, sin nada más que decir, me estoy retirando, así que nos veremos la próxima. Un fuerte abrazo, que estén bien.